El señor se paró, no sentí que me estuvo volando, me pongo a recorrer. Se la fue, 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 se la fue. Se la fue, se la fue, se la fue, se la fue. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Necesito que se va a tendo voluntario. Sí. ¿Vamos? Le voy a dejar los datos y después se vuelve a colectivo. Necesito el objetivo y necesito los datos. Los datos personales y después se vuelve a colectivo.